Bueno, hola gente, seguimos con el let's play de... Mierda, pollo verde Eh, digo, mucosa nasal verde Eh... Con el let's play de Assassin... Sí, va a haber... Ah, mierda, Assassin's Creed Brotherhood O Brotherhood, ay, que mierda Con la parte 39, creo Si no me equivoco, estamos acá con Albondi 2.5 Que le mando saludos a un usuario que lo dijo Que no me acuerdo el nombre Ah, encima tengo Cada día tengo más mucos que el anterior Bueno, vamos a reclutar al último Assassin Creo que es el último ¡Tomen, mierda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! Bueno, eh... A ver, esperen que mato a este hijo de puta ¡Ay! Toma, mierda Queda... ¡Uy, es una mujer! La liberación de Roma ha empezado Tus acciones son muy nobles Deja que mi furia se una a la tuya Ay, que mierda Sí, un usuario que dijo también tenía mucha razón Siempre Ezio dice lo mismo ¡Mierda! Bueno, voy a cortar para ver cómo está el audio Y después voy a contar mi nueva adquisición Bueno, seguimos Creo que se me escucha bien Eh... Y bueno, ahora voy a decir Eh... R2 Cosa que... Cualquier estúpido no sabría Pero bueno, yo en mi caso no lo sabía Así que... Así que bueno, lo que hice fue Como mi placa madre no eran compatibles Con las memorias de DR3 Lo que hice fue... ¡Ay, mierda! Comprar una placa madre La verdad no sé el nombre Pero soporta... Tiene cuatro... Cuatro slots Slots ¡Ay! Espacios, mierda! O sea que puedo colorar... Colorar, mierda Colocar cuatro memorias RAM Eh... Así que bueno, tengo... Ahora mismo actualicé la información de mi canal Tengo cuatro gigas En vez de tres, cuatro gigas de DR3 Eh... Y bueno, todos los demás componentes Obviamente la otra placa madre La placa de video que cambié Que también tenía antes Que ahora tengo la T-Radeon Como les había dicho Bueno, yo lo que estoy pensando hacer Eh... Voy a armar una PC con eso Además también estoy pensando Comprar otro gabinete Que... Una vez que lo tenga el gabinete Tal vez haga un video con la cámara Para que vean como está Mi PC Gamer Fail Eh... Va a quedar muy buena Muy buena por lo que vi Tiene luces rojas Orgasmeantes Así que bueno Eh... Espero que todo vaya bien Que no haya ningún fail Por favor Dios Ubisoft Acompáñame Mierda, ahora que me doy cuenta He hecho un narigón Ay, bueno, no importa Eh... ¿Qué voy a decir? Ah, eh... Me habían dicho algo De un bug de un dedo No voy a decir quién Porque si no se va a orgasmear de nuevo No puedo... No... Ay, qué mierda Eh, bueno Como les había dicho Ahora tengo 4 GB de... 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 De R3 Eh... Bueno Voy a ir comprándole cosas A mi PC de a poco Porque si le compro todo Un solo saque Que era lo que pude haberlo hecho ¿Qué iba a hacer? Iba a comer pan, mierda No iba a tener ni para comer Así que... Bueno Bueno, era para que sepa nomás A ver... A ver... No, no, no Qué mierda Bueno, acá tengo anotado El glifo número 3 Y el glifo número 4 Para hacerlo Si los voy a ir a hacer ahora Pero tengo que... Acá debería ir a buscarlo acá Por el marcador Sí, a ver Dónde queda Bueno, voy a cortar Hasta encontrar el glifo ahí Y vamos a empezar a hacerlo Sí Porque estamos en la secuencia 7 Y el juego termina Así que en la secuencia 9 Queda muy poco para el final Así que bueno Voy a cortar Y reanudar Cuando esté en el glifo Ay Bueno, gente Mierda Lleno de mocos Siempre Llegamos al puto glifo De mierda Estuve 2 horas buscando Y al fin lo encuentro Acá Se encuentra en el coliseo Ahí pueden ver en el minimapa La ubicación Ay Qué paja Qué puta Paja Tuve que buscar esto Porque si los glifos Los tengo anotados Anoté el 3 y el 4 Nomás Pero Ay Cómo mierda Cómo mierda Este Ay Bueno, parece que voy a tener que Ay No 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 Mierda Bueno Parece que voy a tener que Ay Subir Y saltar Desde arriba Tirarme desde ahí arriba Ay Esta que esta mierda Se agarre Agarrate Mierda Ahí está Ay Me estoy mojando Estoy a una altura Considerable Considerable La altura a la que estoy Ay No ¿Sí? ¡Sí! Sí Bueno Encontré el puto glifo Número 3 Sí Esta parte va a ser Cacería de glifos Como en Assassin's Creed 2 Va a ser parte 80 Eh 80 Mierda La parte Que sea glifo Número Debería poner el grupo Pero Ahí les pongo glifo Qué mierda Bueno A ver Desaparecido Mierda Parecen caritas Eso Cargando Les aviso Que estos glifos Ay No Me joda A ver Washington Se sienta Sobre el verde Y mantiene La cabeza fría Bajo El 1 De la derecha Está El soporte Estándar 48 Antes Hay una compañía Cuyo poder Empiezo a estar Cada vez más Inclinado Una solución Sobre la Base De la mano Invisible Y IMF MF Javier Xer White Recuerda ese nombre Qué es esto Le chifre Indeschifrable Mierda Dice algo de indeschifrable Pero no 1910 Mierda 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 Banderas templarias Mierda Si pero A ver Si se queja A ver Debe hacerse todo En secreto Mierda Los asesinos Lo sabrán Cuando sea demasiado Tarde Ay No me jodas Bueno Vamos a Ay Ahí está Mierda Ay A ver Qué suerte Que lo tengo Anotado Mierda A ver Esto No Al revés Este Esto es el mismo Pero al revés Ahí Este es El Cuatro Ahí Mierda Que mierda Ay No Ay Si Acá Tengo que Ay No Ay No Me jodas Qué Qué Tengo que Qué mierda Qué mierda Esta mierda Me está Jodiendo Qué mierda Por qué Se cambió Ahí A ver A ver Esperen Voy a cortar Bueno Al ser yo Ramiro Resulta que El cuatro Este Lo había Puesto Al revés Porque Soy Ramiro Ahí Está Ahora Sí Ay Qué Mierda A ver 22 de julio De 1994 Compañeros Gobernantes Bienvenido Me dirijo A vos Ay Léalo Ustedes Qué Mierda Me voy a Ponerle Esto Continúa Cargando Uy Esto Creo que Es Esto Sí Ahí Está Bien Recho O eso Lo hice Por instinto Ni siquiera Lo tengo Notado Ah Dona En cuarentena Son tres No Estoy Casi Seguro De que Son Tres Si La vez Pasada Fueron Dos A ver Uno Cuarentena Cuarentena Ah si Son Dona Mar Ay Ya Ya Está No Sí Ya Está Mierda Mensaje Subliminal Hay que Poner Esta Mierda Mierda Bueno Sí Repetir Puzzle Y tu Hermana Va a Repetir El Puzzle Mierda A ver A ver A ver A ver A ver Esperen Esperen Va a ser Dato Que Mierda Como Que Glifo Mierda Acá Acá Hay Uno Poner Marcador Quiero Ver Donde Queda Mierda Queda En la Loma Del Culo Bueno Voy A cortar Y Voy A reanudar Cuando Esté Ahí Bueno Hola Gente Mierda Seguimos Con El Glifo Número Cuatro Que Acá Está Ahí Arriba Hay Una Paja Tener Que Otra Cada Glifo Pero Yo Dije Que Los Va a Buscar Y A Cumplir Acá Está El Glifo Número Cuatro Que Sera Que Llegar Hasta Una Caja De Mierda Y Ahí Se Ven Los Códigos Binarios Por Toda La Pantaja Mierda Grupo Cuatro O Glifo Cuatro O Grifo Como Mierda Yo le digo Glifo Al que no le Guste Chúpeme Esta A ver Ay Acá Tengo notado Eh Dos Tres Cinco Cuatro Cinco Ahí está Muy bien Bueno Notado Cualquiera Lo hace No Pero Mierda Manzana Manzana Laranja Campera Pepino Rábano Zanahoria Espinaca Dátiles Madera Enebro Acero Aluminio Agua Lluvia Mierda Cargando Ay no me joda Esta mierda Bueno hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Ay que paja Como va esto Así No esto no es tan fácil Ah ya sabía que venía con trucos Esta mierda Tiene esta mierda No la verdad No la verdad No sé yo Tengo que hacer Así No, no, no... Así Y nada perfecto menos éste ay ya sabes que fácil mierda que fácil mierda pensé que iba a ser más difícil ay a ver adan turing estableció que la solución a la difícil situación de los trabajadores para el resto de sí que mierda ahí no a matar al rey mierda no que mierda pero ésta en jaque no puede hay que mierda pero ésta tiene que proteger a su rey no me deja ahí tampoco ahí está no mierda hay que mierda ah si acá el peón si bloquea la rey cargando ahhh uy que que mierda registro telefónico de abstergo que mierda aquí tengo que que hice bien mierda lo hice bien v aquí n necesito lo de turing hecho hoy no exageramos con el arma ya le has arrestado y le has cerrado aún se niega a seguir la directiva de hecho quiere inventar una de esas cosas infernales de verdad en lugar de solo fingir para la prensa si lo logra si lo logra sabes el desempleo masivo que generarían sus dichosos robots manos ociosas mierda tenemos que hacer esto por el bien del pueblo que hay de Keynes confiaba en turing hablamos del bien mayor no lo olvides sube ademas un empleado que envia un mensaje cableado no podemos impedir que se reproduzcan bien lo que tu digas quiero que se haga como lo de harry de esterway cuando quiso avisar a los rusos hijo de puta hijo de puta acá si creo que si son que mierda perdoneme pero soy ignorante de la historia no se que mierda es esta foto que mierda que hay uno acá hay otro por acá no hay otro por acá hay otro no son normas a ver ah si son normas ay si acá termina el glifo numero 4 muy rapido que mierda vi la cara de una niña mierda bueno voy a cortar voy a anotar los otros glifos y voy a reanudar cuando estén algún glifo corto ah la ubicación es esta a ver para que vean que ubicación esta acá acá es la ubicación bueno gente seguimos a ver esperen que acerco esta mierda ahí esta seguimos eh si estoy mas hecho mierda que ayer pero ay no me chupa un huevo y bueno estamos con el glifo numero 5 si el glifo numero 5 ay que mierda cada glifo me cuesta me cuesta mucho mas encontrarlo mas que el anterior si se que dije todo para el culo cada glifo me cuesta mas que el anterior de encontrar ay mierda pero bueno quiero terminarlo rápido nos quedan 5 mas quiero terminarlo ya para avanzar en el juego y ya terminar esta mierda escaneando 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 quien soy yo que soy yo perdido mierda cargando a ver otra vez se crearon naciones democráticas cada una gobernada por un poderoso vizir conocido hoy con otro nombre presidente será que hizo un movimiento para bloquear el avance templario un movimiento mierda esta enfrente de el bueno ahora si es asi reina contra reina cargando ah no querra decir que vizir será vicepresidente en vez de ay no se mierda este hk controla todo lo controlaba todo chile chile mierda en chile chile 1964 el pueblo coreo su nombre hasta 1973 estos asuntos son demasiado importantes para los votantes chilenos como para dejar que decidan por si mismos mierda golpe de estado Mossadegh quería que los beneficios del petróleo fueran al pueblo actor actor contratado mierda actor contratado hijo de puta a ver Yaj Baj la vi no se como mierda se diga Yaj Baj ah pero porque me dan estos nombres se ocupan de aterrorizar a los ciudadanos y proteger los intereses del petróleo pero ¿cuál era su verdadero motivo? mierda a ver esto la naturaleza nos demuestra que el orden básico y la jerarquía son necesarias Augusto Pinochet mierda que es esto que cara de corrupto ah mejor no digo nada este tiene una cara asesino este Salvador Allende quería que el pueblo tuviera la propiedad de las empresas chilenas Argentina mierda Argentina años este que mierda personas desaparecen en los ataques hijo de puta nos gustaría que su programa económico tuviera éxito y haremos lo posible por ayudarle que hijo de puta que es esto que mierda bueno acá esta que es esto mierda bueno acá esta la mierda ahi esta ah si otra mierda igual que la anterior era asi no? no 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 asi esto era un monton de lineas esto 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 era a ver asi esto asi ah esta muy bien ah el acceso permitido mierda a ver mensaje clasificado asunto sudamerica si queremos asegurar el éxito de la compañía los agentes deben ser capaces de moverse con libertad de un país al otro a otro y mantener el poder en todos ellos hay que implementar un orden internacional respuesta argentina a ver di a los capitalistas que si necesitan ayuda para que la junta mantenga el poder trasladaremos toda la deuda cooperativa al pueblo argentino eso asegurara el aplastamiento en cualquier revuelta popular si vamos a avanzar quiero que los sindicatos se han eliminado que hijos de puta a ver respuesta chile el mercado libre debe prevalecer la visita de F del año del año pasado del año pasado ayudó en algo pero ahora todas las empresas públicas tienen que venderse al sector privado y si es posible de saldo el precio del pan y de otros productos básicos debe aumentar quiero asegurarme de que el pueblo siga en la pobreza y no pueda resistirse hijo de puta cualquier rastro de este plan debería apuntar al gobierno estadounidense la implicación de la compañía permanecerá en secreto para hallar ejemplos con éxito de apertura similar de los mercados no hay más que ver la liberación de Irán en 1953 y de Guatemala en 1954 hijo de puta cargando cabrón de mierda zona en cuarentena ah y otra vez con tu mierda en cuarentena a ver que es esto los que mierda los salarios deben verse recortados para dejar que mierda manos de la a ver con el mago mierda con el mago es mucho mas simple hacer esta mierda mucho mas simple uno dos tres mierda con el mago es mucho mas simple hacer esta mierda ahi esta bueno terminamos el grupo numero que mi a ver a ver a ver el mil agro el milagro ay no se bueno voy a cortar y reanudar cuando este en otro glifo y voy a reanudar cuando este en el glifo numero 8 ay bueno gente seguimos con el glifo numero creo que numero 8 ay que mierda numero 8 o numero 9 creo ay no se que mierda ay ver ya no voy a mostrar mas las ubicaciones busquenlo en google porque yo lo estoy buscando y me cuesta un huevo encontrarlo asi que busquenlo ustedes mierda es mas ni siquiera se porque lo hago pero bueno si yo dije que lo iba a hacer asi que voy a cumplir con mi fucking palabra si glifo numero 8 ay dale que quedan dos mas mierda ay no me joda vale ehh supongo que hay que hacerlo ay que mierda esta facil esta facil esta facil mierda este solamente se mueve al ay no me joda ah y este oh mierda mueve todo ay no me joda no ahhh 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 no 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 pero si muevo este pero la puta es que no puedo mover a los mas chiquititos mierda como como se supone que voy a ay mierda ahhh 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 ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué hice? ¿Eso está mal? ¿Qué? ¿Está todo bien? Ay, no Ay, espera A ver Ay, pensá, Ramiro Solamente te queda esta puta pieza de mierda Ay A ver A ver, esperen que no... Ay, coche Pero mierda, queda mal puesta esta Ay, no me hejo Sí, ahora queda mal puesta esta Mierda Mierda Ay, no puedo Ay, qué mierda Ay, no me hejo ¿Qué? ¿Qué? Ay, no me hejo ¿Qué? ash ¿4? ¿Qué hay? bien bien con el silencio lo hice bien mierda buenas tardes y bienvenido a la televisión ándate por la mierda cargando el día de investigar y leal usted de mierda cargando tengo la puta paja eterna salas infinitas dimensiones desconocidas a la soledad no hay nada vivo no hay luz ni calor paquetes en movimiento a través de la oscuridad tengo miedo qué mierda esta mierda me hace cagar todo ay no 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 otra prueba de audio otra mierda de audio pero por qué se miran en joder no 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 a ver pensamos ¡Gracias! Ay, casi lo hacía Mierda Ah, voy a cortar Bueno, seguimos Ahí está Ya está Sí, lo busqué en la página en la que estaba No me iba a poner a buscar esta mierda A hacer esta mierda Le llamo por un problema en su servicio de cable Parece que hay como una imagen entre los canales Oh, es curioso ¿Seguro que no es uno de esos canales de películas de pago? En casa yo no tenía el paquete premium Pero a veces salían pequeñas imágenes de otros canales Cuando mi hijo Jimmy jugaba mucho con el mando ¿Qué años tiene su hijo? Diez ¿Y es un cielo? Gracias por preguntar Mi Paul tiene 12 Volviendo al tema No es del mando Si quiero cambiar del canal 172 al 173 Me aparece otro canal intermedio Estoy viéndolo ahora mismo Es una especie de menú Entonces será nuestra guía de canales El otro día, mi Jimmy No, no es la guía de canales Aparece mi nombre El de mi hijo Una lista de nuestras preferencias Mierda Con mi tarjeta de crédito Y luego hay no sé qué datos De patrones biométricos Y frecuencias de refresco De pantalla adecuadas Hay una especie de monitor cardíaco Que dice EG inalámbrico Y al lado A-R-A-S No sé qué demonios es Pero es como si el cable estuviera programado Para tener efecto en nuestros cuerpos Verás, señor No sé cómo responder a eso Ah, un momento Mi responsable acaba de venir Dice que enseguida atenderán su llamada Que pase un feliz día con Comstati Mierda A ver qué pasa Hola Me han informado de su problema Un técnico lo revisará enseguida Gracias, pero cuanto más lo pienso Más creo que algo muy extraño está pasando Mierda Nuestro técnico llegará en un minuto, señor Jameson No, será mejor que... Papá, hay alguien muy raro en la puerta Mierda Tenga un buen día, señor Jameson Mierda Lo mandaron a matar Hijos de puta Cuidado Mueve deprisa Cambia del primero al segundo No piense Mierda ¿Cómo que no piense? ¿Qué mierda? ¿Cómo que no piense? ¿Qué? Cuidado Mueve deprisa Cambia del primero al segundo De cero a cien No piense ¿Cómo que no piense? Mierda No puedo jugar sin pensar Esta mierda me está cagando Porque no sé para dónde me tengo que mover No sé para dónde Mierda 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 A ver Del cero al cero al cien Del cero al cien Del cero al cien Mierda Mierda A ver Bueno gente Seguimos Estamos en la rosa en flor Con el glifo número 6 Espero que termine rápido esta mierda Quiero terminar los glifos Para seguir con la historia Y terminar este puto Let's play Ay bueno Después de que termine este Voy a Tratar de terminar el 1 Si el 1 Aunque sea una paja Quiero tratar de terminar el 1 Tal vez lo deje pausado Y siga con otro Tengo en mente El Silent Hill 2 Para hacerlo Aunque no se Puede ser que empiece otro Ay no se Este Witcher 1 También puede que empiece O Ay no se Que mierda No se Puede Puede que empiece cualquier Let's play En cualquier momento Mierda Mierda ¿Será 16? Acceso negado Ay no mejor Bueno a ver Se preguntan ¿Por qué leo las cosas? Es porque me interesa la historia Además de que esto está Parece estar basado En hechos reales O sea Esto en realidad Si pasó Esto Las imágenes La verdad que Bastante bueno Esto que muestra Las conspiraciones Y toda esa mierda Que no sea censura Aunque claro Esto es ficticio Supuestamente Es ficticio Supuestamente A ver Hombres importantes Salían con Rusia Al destrozar el telón de acero Sin embargo El camarada Más influyente Permaneció lejos De las luces Y la cámara Diciembre de 1991 En una reunión secreta En el bosque de Vela Veskaya Ay no sé qué mierda Y el Y el Sin Desvanka Gorbacheva Ay que nombre de mierda Se convierte Si tiene que ser Nombre ruso A ver 1993 Boris Shelstein Disuelve el parlamento Por el discreto 1400 Y toma el control De Rusia Perestroika El sueño De un estado Democrático Dirigido por el pueblo Mierda No fue todo real ¿Por qué muestra Notas musicales? Mierda Notas musicales Ay me llevo No 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 Espera 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 Que yo quería ver Mierda A ver 1993 93 del congreso Estadounidense Aprueba 2500 millones De dólares En ayuda A Shelstein A Shelstein Después de Que éste Desolviera el parlamento Hija A ver Gorbachev 1990 El hombre de la década Trajo la democracia Rusia Y estableció Las cortes Constituyentes Vaya Vamos A ver Lo tengo Escucho un ruido No sé qué Bueno creo que es El glifo Pero escuchamos 20 27 Justo el día De mi cumpleaños 27 de noviembre 27 33 3 Ahí está Ay como odio Estar con mocos Acceso permitido No tengan Hacer nada Señor Gelst Y Ah Gelst Tin Gelst Ay que bien Bueno Léale a ustedes Yo no voy a leer Toda esta mierda Una paja Leer todo esto Ah Otra vez Esto Registro Telefón A ver A ver Soy un poco más complicadito Ahí Perdón Esto Ahí No No Ahí A ver Mierda Ay que mierda Esto no lo agoté Porque yo lo veía fácil Ay no me jodan Ay a ver Mierda Ahí está Ay me faltaba una Ay no me jodan Me falta una A ver Quiero ver Cual es la que La que forma Estoy tratando de armar La última A ver Cómo se arma La última Pero no tengo Ni la menor Puta idea Ahí está Si No lo hice Lo hice lo random Lo hice lo random Banco Alfa Llamo de parte De British Petroleum Si Nos dijeron que nos llamaría Como ya saben Estamos interesados En adquirir Citanko Oil Como ya saben Eso implicaría Una fusión Con nuestro banco Eso no será un problema ¿Le sorprendió El bajo precio Del acuerdo? Un poco ¿Sabía que es el pueblo Quien realmente lo paga? El gobierno Nos cedió Sus impuestos Para comprarlas Hijo de puta Actualmente también Hacen lo mismo Los corruptos De mierda No voy a decir nombre No voy a decir nombre Mujishi sabe muy bien ¿Quiénes son esos corruptos? Pregúntenle No, mi tía No le pregunte Industrias Abstergo Llámate parche De PP Volaremos a Rusia La próxima semana Para cerrar el Mierda Había leído Que dijeron Volaremos Rusia Mierda Se lo haré esa vez Gracias Cargando A ver Aunque su pieza presente A un salvador Sus acciones En su propio favor Demuestran que solo Es una falsificación No A ver Hasta que le dé Esta mierda Ahí no se puede mover No No Ay A ver El caballo Mierda El caballo era Lul Mierda Cargando Zona en cuarentena Ahí zona en cuarentena Bueno, esto lo hago con el mouse Uno Dos Tres Ahí está el otro Tres Cuarentena levantada Eso lo hice con el mouse Es mucho más sencillo Bien A ver El glifo 6 El Mil Agro Est El Milagro Est Está Quiero decir El milagro Está Ah, y bueno Voy a cortar Y voy a renovar Cuando estoy en otro glifo Y bueno Gente Seguimos con el glifo Número 7 Eh Me metí adentro Sin querer Así que Bueno Ya estamos Acá Mierda Me iba a mostrar Donde estaba Pero Me metí sin querer Mierda El micrófono está un poco torcido Bueno Estamos con el glifo Grupo 7 Ay Nos quedan dos Nomás No, tres Mierda Ocho, nueve Diez Y tres Los capitalistas Creen que tenemos Empresas por los beneficios Necios Esos necios Son tus empleados Esclavitud opcional A cambio de fragmentos De papel Pero me voy a quedar callado Para que escuchen Fuego y agua y tierra Se han comprado Mierda Mierda Tengo anotado hasta el 7 Si yo termine Te voy a tener que volver a anotar Escaneando ¿Cuál es el propósito de todo esto? Treinta Cuatrocientos Seis Mil trescientos Treinta y siete Mil cuatrocientos Treinta y uno Mil quinientos Veinte Mil setecientos Setenta y tres Mil ochenta y uno Mil novecientos catorce Mil novecientos veintinueve Mierda Cargando Acceso he negado Ay, no me jodas ¿Otra vez? No, no puede ser otra vez Mierda La democracia debe morir Para asegurar la estabilidad del mundo El capitalismo La matará Mierda Bush Hijo de puta George W. Bush Sé que será el sector privado El que saque este país De la situación económica En la que estamos Director de Harkin Presidente de los Estados Unidos Mierda Voy a un tres ahí Mierda ¿Qué qué? Ay, no me jodas Ay, eso no lo anoté No lo anoté No anoté esa mierda A ver, Juan Atilo Creo firmemente En limitar el gobierno Hacia el gobierno El federalismo La lima empresa La supremacía De las ramas electas Del gobierno La necesidad De una defensa fuerte Y el refuerzo De la ley Y la legi La Legitimación Del papel del gobierno Como protector De los valores Mierda 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 Esta vieja A ver Juez Roberts El congreso No puede prohibir Un discurso político Aunque ese orador Sea una corporación Mierda Juez Calia En realidad Obstaculizar O excluir El discurso De la compañía Es amordazar A los principales Agentes De la libre economía Moderna Debemos aplaudir Más Que condenar La incorporación De dicho discurso Al debate público Mierda Un negro Este debe estar Muerto A ver Juez Clarence Thomas Mierda No estableceremos reglas Para los negocios Que digan Que hay que hacer esto Y que hay que hacer Bueno No entendí nada Porque obviamente Es negro Hijo de puta Pedófilo Hijo de mierda Hijo pedófilo A ver Don Evans El papel del gobierno Es crear las condiciones Y el entorno Que permitirán Atraer capital Ah no Que permita Atraer capital Seo de Tom Brown Inc Hoy Secretario de Comercio De los Estados Unidos Mierda Ah esto Mierda 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 A ver Donald Rumsfeld Hay que despejar El departamento De defensa De funciones Que pueden hacerse Mejor Y de forma Más barata A través de Recursos comerciales Externos Director de Gillet Science Gillet Science Secretario de defensa De los Estados Unidos Ah ¿Y esto? Ah es puta Pero como me hacen leer Mierda Hay una C ahí Ah me lleva esta mierda A ver Paul Wolfowitz Cuando llegue el momento De probar Si estamos haciendo bien Nuestro trabajo no Será porque estemos Promoviendo el desarrollo No porque promovamos La democracia Presidente del Banco Mundial Secretario en funciones Del ¿Del qué? Del Ay no me jodan El departamento De defensa De 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 Estados Unidos 2001-2005 Ah de ver Quiero ver si A ver Espera Eh La C Ay no me joda No me joda Son clavidistas Ay no me joda Esperen que corto Ay bueno gente Seguimos No se porque sale esta mierda La verdad no se pero Me fijé lo que estaba haciendo Y tenía que Acá Esta mierda No se que Que tendré que hacer lo otro Pero lo que yo veo Es esto Lo que vi Fue acá M Z 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 Y la K Ahí está Así se hace Eh no se que tendré que hacer con los otros dos Si se puede hacer algo No se pero yo voy a hacer Lo que busque y lo que vi A ver esto Léalo a ustedes también No me voy a ponerle Toda esta mierda Este es el Lifo número 7 Otra vez la G Eh B8 6 6C 8B Nuestros movimientos son ecos No son realmente nuestros Mierda No Que mierda No Esto se movía Ahí No me deja A ver A ver A ver ¿Dónde hay como ven algún peón? Y seco No Mierda Si Lo copié Y Ah Ya entendí Tenía pista el texto ese Nos daba pista Esto como lo dije Lo hago con el mago Pasarán lo que queramos que hagan Y nosotros haremos el dinero Al que tanto adoran Cuarentena levantada Bueno acá terminamos con el Lifo número 7 Está en Mierda Está En Mierda Encima Con acento la O sea que es obvio que dice Está Está Ay bueno Les voy a mostrar Donde estaba la ubicación Por si quieren saberlo Estaba acá Acá Entre Que mierda Que mierda Por qué apareció Que mierda Yo estaba Yo estaba Pero Si yo Estaba Eh Bueno Acabo de quedar Ah no Nadado Yo estaba Acá El Lifo Lo hice acá Y ahora Aparece acá No 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 entiendo Qué pasó Por qué Aparecí Por qué Qué mierda Por qué Aparecí acá No entiendo No entiendo Mierda Bueno la verdad No sé qué pasó No sé qué Mierda pasó Pero bueno Voy a cortar Bueno seguimos Le voy a explicar Yo lo que trato de hacer Es hacerlo por mí mismo Y si no puedo Lo busco Lo busco la respuesta Para no estar Dilatándome Tanto tiempo Haciendo la misma Mierda Mierda Está hablando A mí Cargando Zona en cuarentena Ay otra vez Esta mierda Como dije Lo hago con el mago A mucha gente A otra realidad Asegúrate de que Esos mundos virtuales No son demasiado utópicos No queremos que se pregunten Por qué no tienen Tanto éxito En la vida real ¿No? Cuatro ¿Cómo que? ¿Qué mierda? Cinco Mierda Cinco Mierda Bueno A ver Aej A ver Espera Está En La Aej Mierda ¿Qué? ¿Qué mierda? Salen ojos Salen Mierda Sale una niña Ay qué mierda Me estoy cagando todo Bueno Voy a cortar Y voy a renovar Cuando estemos en el Noveno Noveno Glifo Bueno Hola gente Seguimos con el Glifo número 9 El anteúltimo Glifo El glifo Number 9 Bueno Me costó un huevo Llegar hasta acá Tuve que subir una escalera Que está como a 40 Y no sé cuántos metros Y Acá está Ahí está el glifo Si está el glifo de mierda Bueno Después Si encuentro la cámara HQ Me parece que tengo HD O no sé High quality O G definition Nada No sé Si lo encuentro Voy a grabar la hoja Que anoté los glifos Todo para la mierda No sé cómo hago para entenderlo Pero lo entiendo Ya usted cuando lo vea No va a entender una mierda Parece Parece matemática china Simplificada Mierda Verdad Y bueno Le mando un saludo A todos los que comentan Muchas gracias Esta va a ser Una sola parte No me importa Si de una hora Dos horas Voy a poner Todos los glifos O sea Los glifos A partir del 3 Hasta este Porque ya hice dos antes En un solo video No me importa Cuanto dure A ver No escuchan a través De un enlace Más veloz Que de un coche De carrera Mierda A ver ¿Dónde está? ¿Quién es el que me está hablando? 16 Otra persona No sé A ver ¿Dónde está? Ah casi Yo no tengo anotado Esta mierda A ver Este Ahí 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 Sí Ahí está Mierda ¿Sabes que la CIA Va detrás de mi nuevo libro? ¿Sobre las corporaciones? Es más gordo de lo que pensaba Bilderberg Eso no es una pista falsa Voy a darte un nombre Abstergo Mierda Abstergo Una empresa en la sombra No está en las listas No cotiza en bolsa Nadie la conoce Pero sus miembros Tienen holdings Por todas partes Coke Craft La industria farmacéutica Detroit Wall Street Básicamente cualquier firma De cierto tamaño Tiene alguna relación con Abstergo ¿Y? Si siguen así Controlarán el mundo entero Tienen gente incluso en el gobierno Escucha Tengo que hablar con alguien de esto Porque he llevado la investigación en secreto Y no puedo seguir así ¿Y qué harás ahora? El libro Se ocupará de todo esto Cuando esté a la venta Todo el mundo lo sabrá Sistema de monitorización de vehículos terminado Hola D Di al cuartel general que estoy monitorizando todo No es serio Pero alguien tiene que vigilar el riesgo de seguridad Perfecto Enhorabuena por el ascenso Sigue trabajando así Cargando Mierda Abstergo ¿Existirá en realidad Abstergo? ¿Qué pregunta más? Sé que un friki solamente se haría esa pregunta Pero existirá Ah, no importa A ver El jinete oscuro está cerca Ah, no El jinete oscuro se acerca Jinete caballo Mensajero inesio Ella te puede oír en lo amplio Y en lo angosto Pero en la costa de acento Observo blanco Ay, no me acuerdo que mierda Tenía que Ah Así está Cargando Zona en cuarentena Ay, otra vez la cuarentena de mierda No es como el mar Rabioso e impredecible Por eso Construimos diques No veo ningún dique ¿No? Mira a tu alrededor Un refresco por aquí Unos caramelos por allí Revistas Programas de ocio Cuarentena levantada Cinco otra vez Cinco o seis No me acuerdo ¿A qué terminó? Qué rápido Mierda Qué rápido Bueno Voy a cortar y voy a renovar Cuando estemos en el último glifo Bueno Hola gente Seguimos Se preguntarán ¿Por qué no estamos en el glifo Número diez? El décimo glifo Y el último Eh Parece que la zona no está disponible Así que el glifo número diez Y el O sea El último glifo Vamos a Vamos a tener que dejarlo Para Cuando esté disponible la memoria Así que bueno Esta parte va a estar el glifo Número tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y el diez Bueno lo haré Cuando pueda entrar acá Lo voy a dejar casi como al final del juego Pero bueno Hasta acá llegamos con la parte treinta y nueve Creo No sé Parte Sí 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 Parte de treinta y nueve Eh La casa de los glifos Como mierda se llame ¡Bien! Eh Bueno una cosa Mandé a los assassins A hacer misiones Para que los novatos suban de nivel Parece que fue un éxito Así que bueno Hasta acá llegamos Gracias por ver Gracias por comentar Gracias por pajearse Viendo mis fails Y hasta el próximo video Chau Tráganse mismo Comierta ¡Suscríbete!